Te he visto en algún momento Que no me puedo olvidar de ti, baby Para poderte decir que fuiste hecha para mí Desde que te vi, no hay otra igual a ti De todas las demás, tú fuiste hecha para mí No hay nadie más que se pueda comparar Pues a mí tú me gustaste así Desde que te vi, no hay otra igual a ti De todas las demás, tú fuiste hecha para mí No hay nadie más que se pueda comparar Pues a mí tú me gustaste así Una mujer que está sencilla, al lado de ella mi vida brilla Fuiste mi cenicienta sin ella perder la zapatilla Ya estoy corto de ansiedad, pues ya te quiero demostrar Que me tienes en guerra sin fin, en contra de la gravedad La vida es útil, por ti siento un gran lof y no es el de pub Y ya que todo yo lo daría por ti No hay nadie que se comprometa Llegar a tu corazón, esa es la meta Aunque vive en la movie, de chavos, carros y la herramienta Así es la vida, que de mi corazón tú seas la guía No me tengas miedo, que tú siempre estarás protegida No es como cuento una historia contigo, ya la presento Ven conmigo pa' poder decirte como yo me siento Desde que te vi, no hay otra igual a ti De todas las demás, tú fuiste hecha para mí No hay nadie más que se pueda comparar Pues a mí tú me gustaste así Ya que te vi, no hay otra igual a ti De todas las demás, tú fuiste hecha para mí No hay nadie más que se pueda comparar Pues a mí tú me gustaste así Baby, te bajas del sky como tú otras no hay Somos tuyos contra el mundo Tú serás mi boni, yo seré tu play Siento en el espacio, al solo ver tu mirada Quiero verte otra vez esta noche, le caigo a madrugada Es que ella entiende, no le importa a la gente Blanquita de ojos, verde y eso que no usa lente Al solo verte bebé Desde yo no me olvidaré Yo a ti te buscaré Y hasta el fin del mundo yo llegaré Y yo no sé Qué puedo hacer Para poder Tenerte aquí Y yo no sé Qué puedo hacer Para poder Tenerte aquí Desde que te vi No hay otra igual a ti De todas las demás, tú fuiste hecha para mí No hay nadie más que se pueda comparar Pues a mí tú me gustaste así Desde que te vi No hay otra igual a ti De todas las demás, tú fuiste hecha para mí No hay nadie más que se pueda comparar Pues a mí tú me gustaste así El dos El dos El nene de la baby Los personajes más caros Alta calidad music Baby Dímelo Gordo Gas Gordon Alkemi estudio Yassi The Hitman Dímelo Johnny Elway Dímelo Gordo De la baby La baby Gracias por ver el video.